Imperio poderoso, vivo de Rancho Las Palmas, compa Lyre, échale compa Danny Nada ha sido fácil de una vez a caro, que todo lo que tengo me ha costado No diré el trabajo donde ando jalando, pero sobran pagas para andar gastando Tengo todo lo que un día había soñado, a mi familia la vida le he cambiado Sigo siendo el mismo, no soy agrandado, a mi los papeles no me han elevado Los pies en la tierra los tengo plantado, no ando alucinando, se ando generando No provoco ruido, ya lo estoy planeando, no consigo darlo para no salarlo San Judas me cuida y me da su respaldo, ya son varios paros, no me deja abajo Sigo cosechando puntajes sumando, con los altos mandos de donde trabajo Son buenos amigos los que dan la mano, cuando no hay billetes y están a tu lado Mi padre es mi amigo, solo él me ha apoyado, mi madre es mi todo, la vida me ha dado Soy buena persona aunque me den armado, y lo que no es mío nunca lo he deseado Respeto a lo que no así me enseñaron, al estilo de antes fue que me educaron Voy a paso lento pero no decaigo, si fracaso nunca me dejo de intentarlo Busco la manera de poder lograrlo, cumplo lo que digo no fallo en un trato Si no hay palabra mejor que se abra, a mi no me sirve gente lengua larga Solo te retrasan, seguido te fallan, las manos se lavan y abran por tu espalda Respeto a lo que no así me enseñaron, las manos se lavan y abran por tu espalda